Beijing, 14 de julio de 2023. Señor Daniel Ortega Saavedra, secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional, presidente de la República de Nicaragua. Señora Rosario Murillo, vicepresidenta de la República de Nicaragua. Estimado señor presidente Ortega y señora vicepresidenta Murillo, por la presente me permito expresarle la gratitud por su carta de felicitaciones con motivo del 102 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China, lo cual encarna la profunda amistad y hermandad entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Partido Comunista de China. Durante largo tiempo, el FSLN, uniendo y liderando al pueblo nicaragüense a defender firmemente la soberanía y la dignidad del país, apostando con perseverancia por el cambio de desarrollo ajustado a sus propias condiciones nacionales, ha cosechado continuamente nuevos éxitos del desarrollo socioeconómico y ha ganado el amplio apoyo del pueblo. En ocasión del 44 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, me gustaría extender mi cálida felicitaciones a ustedes, al pueblo nicaragüense y a toda la militancia del FSLN. A lo largo de más de un año desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se ha observado una tendencia de un desarrollo vertiginoso de las relaciones bilaterales entre China y Nicaragua. Los hechos demuestran plenamente que el restablecimiento de estas relaciones diplomáticas es una decisión correcta en línea con la tendencia de los tiempos y concuerda completamente con los intereses fundamentales de ambos países y pueblos. En la nueva era, estoy dispuesto a trabajar junto con ustedes para promover el desarrollo constante de las relaciones entre ambos partidos y países, con el fin de beneficiar mejor a nuestros dos pueblos. Aprovecho la oportunidad para desearle buena salud y ventura personal. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular China. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.